8.30 M 8.30 M A servicio voy Oigo los ruidos De la civilización Vuelvo a la cama Vueltas al colchón Tienes el parado De larga oración Oye 9.30 M A desayunar No hay nadie en casa Me tengo que afeitar Miro la cartera Que desazón Quiero ser parado De larga duración Oye Cortes Me voy al banco A pedir el extracto El tío me mira No me pide datos Ya se lo sabe Menudo marrón Quiero ser parado De larga duración Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, yeah Oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!